Pues muy bien, vamos a continuar con Silent Hill Origins, ayer nos quedamos, a veces me olvido de esa transición, ayer nos quedamos en el motel, avanzamos muchísimo y de hecho olvidé hacer algo, lo cual era revisar el segundo piso del otro mundo, cosa que haré ahora, antes de ir a la nueva zona que se nos abrió, tengo que revisar el otro mundo, el segundo piso, no puedo irme sin explorar cada rincón, maldita sea, mi mano fue por unas tortas de bistec, dice vamos Pacheco, mmm que rico, dice el que tiene puros números, chale no, pues deja voy por unas palomitas, ok. A ver, entonces creo que sí nos falta revisar las escaleras, ¿no? Oh, parece que tenemos un nuevo seguidor, así es, Mark1986g es un nuevo seguidor, muchísimas gracias. José Manuel dice, no saben cómo se me antoja una gran pizza, para acompañar esta noche gripienta con el gameplay de este gran sujeto. Ay, sí, yo también quisiera una pizza, pero no tengo efectivo, y ya era demasiado tarde como para ir al cajero, entonces pues no, está cerrado, ah caray, ¿no había escalera? Según yo sí. Ah, no, pues según el dibujito, no hay. Vean, el mapa me dice que están selladas. ¿Lo notan? Ok, entonces parece que no nos perdimos nada. Es bueno, es bueno eso. Regresemos entonces al mundo de niebla. Serrichi, dejen de antojar todo. Ay, ay, ay. Cuando tenga dinero, os donaré para alimentar a Prime. Gracias. O sea, sí tengo dinero, pero no quiero ir a... No iba a ir al cajero ahorita. Ya era muy tarde. Tenía que hacer la transmisión para ustedes. Ah, creo que aquí no era. No, aquí no es. Ah, Jordías, ¿qué tal? Nuestro suscriptor. Buenas noches. A esta hora matan gratis y sales. Ah, no, no es por eso. Ah, bueno, por tu ciudad, sí. Y por eso lo dices. Ok, entonces vamos a la nueva área. Espérate, otra vez se está oyendo algo. Ah, el archivador. Muy bien. Ahí va Daniela, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. En mi ciudad matan a cualquier hora. Ah, ok. No, pues aquí no. Aquí no es tan grave la situación. Ok. Ok. Esperen, creo que me faltan habitaciones del segundo piso por revisar. Si no estoy malinterpretando el mapa, creo que me falta algo. A ver. En efecto. ¿Cómo puedo ser tan tonto? Se nos fue toda esta sección desde el principio. Ahí está. Qué error. No me había fijado bien en cómo estaban las escaleras. Bueno, no importa. Comisión de escopeta. Comisión de escopeta. ¿Qué más? ¿Qué más? No que yo soy para Isabel sin máscara y les me trae el susto. No. No que... Eh. No entendí. Ya me perdí el hilo de lo que estén hablando en el chat. Ese tipo se quedó bulleado. Ese tipo se quedó bulleado. Aprovecharé. ¿Ah, qué? Usted te transportó a fastidiarme. Su único propósito es castrar. Órale, perro. Éntale. Éntale. Maldita sea. Bebida saludable. Qué bueno está explorando, ¿eh? Llovi de nuevo. ¿Qué tal que tiene puros números? Sabemos en el otro mundo que no hay forma de accesar a las escaleras, entonces todo bien. Sí, no se puede ver. Ok. Ahora sí, vamos a la nueva sección. Jeje. Nada, yo sé, pero hay que estés bien hermoso y solo vine a molestarte. Ah, ok, gracias, creo. Oh, oh. Un caliban. ¿Pero solo está ahí? Me encantan los sonidos de fondo de Silent Hill. Los del 3 son los mejores. Los del 4 también están perrones. Pero estos de Silent Hill Origins no los recordaba y es como volver a experimentar. ¿Qué? ¿Recuerdan? Este, que... Al parecer tenemos mucho más retraso de tiempo que en otras transmisiones, no sé. La Cool Mage comentó algo que ya había comentado. Ah, no, no es cierto. Te refieres al... Al Caliban, ¿verdad? Al Caliban gigante. Ok, perdóname, perdóname. Oh, shit. Ah. El perro. Ah, si me la aplica otra vez. Lo bueno es que les noté un buen de balazos a tiempo. Cuchillo de cocina. Por cierto, ¿vieron el top de los monstruos más aterradores que les compartí ayer? Espero que sí, que les haya gustado. Si no, luego lo comparto en Checkpoint. O en mi canal, por si lo quieren ver. Ok, 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 ok. Te imaginé como el gatito de... Me perdones. ¿Qué hay aquí en los autos? Nada. Creo que no. Era el top que habías dicho en... Que habías hecho en Checkpoint. Así es. Ah, ¿qué estás haciendo? Otra vez, Travis. Ah, sí. Les quería decir que recuerden... Estoy seguro que ustedes han sentido esto. Que juegan algo o experimentan algo tan perrón. Videofuego, película, serie. Que dicen, ojalá pudiera olvidarlo y poder volver a experimentarlo chido desde el principio. Bueno, pues así. Así, pero con este juego. No recuerdo muchos detalles. Recuerdo el gran esquema de las cosas. La historia y así. Pero no muchos detalles. Y eso es cool. Ok, tenemos otra criatura desollada. Descuartizada con un cuchillo. No sé si hayan notado en varias ocasiones que nos hemos encontrado con algo así. Y creo que ya saben quién es el causante de esto. Pues bueno. Me pasa eso con todo ese raccoon. ¿Qué te pasa? ¿Que sientes que quisieras olvidarlo? ¿O que de hecho se te olvida? ¡Oh, diablos! Llegó la hora. Llegó la hora. ¡Oh, diablos! Pensé que había recargado. ¡Oh, corre! Pregunto fuera del contexto. ¿Cuál es la parte de yo-yo que más te ha gustado hasta ahora? Yo creo que Diamond is Unbreakable. La parte 4. O sea, llame a Daniela. Así, nada mejor que revivir la sensación de jugar. O ver un videojuego. O película por primera vez. ¡No manches! ¿Qué ya nos está pasando? Estoy equipando el rifle de caza. ¿Por qué estoy equipando el rifle de caza? Creí que ya tenía equipada la escopeta. Y yo desperdiciando un buen de munición. Casi escupo, guaquis. Ah, no manches. Eso me dio asco, dice señorita Creepy. Se recomiende que se le olviden las cosas. José Manuel dice... Yo a veces quisiera olvidar y volver a tener esa emoción que deja de algo nuevo. Sí, eso es exactamente lo que acabo de decir. ¿Qué estás haciendo, Travis? ¡Oh, no! ¡Órale! ¡Círculo! Travis, por favor. ¡Apunta! ¡Fuck! Es difícil volver a sentir esa emoción, aunque pase tiempo buscando. Dice Muspacheco. Lo siento, aquí sigo, pero devorando la escena. Ok, ok. ¡Tradis, por favor, apunta! ¡Maldita sea! ¡Ah, ya se murió! Por fin derrotamos al carnicero. Y aunque no lo creen. Nos podemos llevar su arma. No, no es cierto. Según yo sí, pero no. Te voy a dar cuenta que no. Pero ese lugar te presentaba muchas armas cuerpo a cuerpo, por si te quedabas sin munición. Dice Richie. Yo cuando no puedo lograr esa sensación de olvidar historias, me pongo a enseñárselo a la gente para sentir su reacción. ¡Ándale! Exacto, yo también hago eso. Me gusta compartir con la gente cosas que me gustan y que yo ya sé cómo van a terminar y así para ver sus reacciones. Es algo muy chido, la verdad. Pues bueno, parece que era todo lo que podía recoger. Sigamos a la aventura. No sé por qué oír carnicero me recordó al picadur criminal mutilador. Que hay algo tirado, ¿no? Parece. Una rocola. Hubiera estado chido que tomara el arma, ¿sí? A mi esposa docente. Sé que por duro que sea mi infierno, el tuyo es peor. Pero, maldita sea, esto es muy duro. Es como si estuvieras muerta, pero no lo estás. La Helena a la quemabas se fue, pero tu cuerpo sigue aquí. Llevo dos años durmiendo solo. Me he amargado tanto. Me he vuelto tan indeseable. No soy buen padre para Travis. Algunos días ni siquiera puedo mirarle. ¿Qué habrá que hacer para que vuelvas? Tresemente me tengo que ir y estoy durmiéndome. Ok, señorita Creepy, nos vemos. Descansa. Tuyo para siempre es Richard. Ok, los voy a decir ya de una vez. Porque esperarme al final del juego puede que lleve mucho tiempo. Bueno, pues sí. Primero, la mujer, por varios delirios. Cosas que tenían que ver con el culto y la orden y así. Quiso matar a Travis. Yo recordaba, pero creo que estoy equivocado. Que iban a usar a Travis. Como una especie de sacrificio por parte del culto. Pero creo que no es así. Creo que la madre simplemente se volvió loca por la influencia maligna que hay en este pueblo. Por la religión que hay con la orden. Y por eso la madre sí fue para allá. Los reportes de los niños que sufren un maltrato. Tienen dos personalidades. Una que odia al atacante y otra que trata de simpatizar con él. Se refiere a Travis. Por eso cuando el papá y Travis fueron de visita al manicomio. Hubo un punto en el que Travis se escapó. Y había un informe de eso con los enfermeros. Que un niño se escapó al aula de mujeres. Es Travis que quería volver a ver a su madre. Y si se fijan hubo una pequeña escena. Un flashback. En este... En nuestra pelea contra ese jefe. Con la mamá. En el que Travis entra efectivamente a ver a su madre. Ahora. Podríamos pensar que entonces el único sano. Es el papá. Ya que lo está cuidando y así. Y hasta cierto punto sí. Pero aquí como ya se darán cuenta. Por las cartas que ha estado dejando. Y notas y flashbacks. El papá también está perdiendo la cabeza. Porque aparentemente ama mucho a su esposa. Y no puede vivir sin ella. Entonces el papá también se está volviendo locuaz. Guía de símbolos. Pre-lavado. Remojo. Lavado a 30 grados. Lavado a 60 grados. Lavado a 90 grados. Centrifugado lento. Centrifugado rápido. Secado. Oh, que eso está muy complicado. La lavadora no se abrirá. Pero veo algo metálico dentro. La máquina está apagada. Oh. Oh, esta. No, pues todos tienen pedos. Perfecto. Bueno, creo que no hay electricidad. Entonces no podemos hacer las instrucciones mega complicadas. La lavadora. Así que sigamos explorando la primera planta. Malditos anuncios. Oh, no. Se puso un anuncio. Oh, no. Oh, ¿qué? Maldita sea con este juego. No se vale. No se vale. ¿Qué? ¿Otra vez me sacó? No. Maldita sea con este juego. Maldita sea con este juego. No se vale que ya esté por morirse de esta basura. ¿Ya no? No puede ser. Olvídenlo. Voy a cargar la partida. Eso es muy injusto. Lo bueno es que no avanzamos mucho Oh no no continuar no continuar no Cargar partida cargar partida Ah bueno es lo mismo Bueno creo que de aquí este ya no había nada ¿verdad? ¿Has jugado Killin' Flore? Ese juego se parece ligeramente por ese tono lo grubo y oscuro No nunca lo he jugado No sé de qué trata Pues nos puedes platicar ahí en el chat de qué es Ok creo que es todo lo que había que hacer aquí Vamos a sacar la estúpida escopeta Porque este juego le gusta Fastidiarme con ese enemigo en específico Ah que diablos Ataca Travis Fue el eternal death me dice Loki Allá me da miedo Mira no es perdido solo quería revisar si no se te había pasado algo Y prefiriste reiniciar Pues de hecho no perdí no me mataron Pero dije no es muy injusto Me están O sea A mí se me quitaba la vida Pero si salía del cuarto a él se le reiniciaba Y me salía del cuarto porque me tenía ahí trabado en la esquina Y yo no me quería salir Yo quería seguir disparándole Entonces dije al día Hay una bola de cholos peleando fuera de mi casa Alguien tiene un bate ¿Me vas a ayudar o qué? A ver ahora quién Ah claro Ah me equivoqué Travis Travis por favor ¡Bandita sea! Hablas vacías por todas partes El hedor Aquí solo hay basura ¿Me quieren dar una bebida saludable? No, ok No, pero ahí se le va a recorrer O sea Bueno ahí se lo que Está atascada Muchas armas cuerpo a cuerpo ¿Deberíamos usarlas? No estaría mal Pero corremos el riesgo de que nos empiecen a matar otra vez Y tenemos un buen de munición Y dice José Manuel Pues básicamente Clean floor tiene ese toque visual Que este juego sale en heal Pero en este se combate contra ordes de zombies Y se puede jugar con amigos Usa pistolas Katanas o lanzagranadas El juego no es nada caro Y está en Steam ¿Ustedes saben jugar billar? Más o menos Loki Escarleto Soy el único que cuando encontraba cosas en un juego Como armas o curas Les decía comida Creo que sí La máquina del millón está brillada Tengo una ficha La máquina del millón no funciona ¿Cómo que no funciona? Está ahí encendida ¿Qué tal Mokuro? Bienvenido Ah ¿Ya le hemos dado la vuelta? Al parecer Sí Hay un corazón en la piscina A ver Vamos a explorar el centro Nos falta eso Aquí no hay algo tirado Aquí hay algo Ah no Hay algo que brille en el fondo de la piscina ¿Algún corazón? Ok Vamos al segundo piso No Hay algo que brille en el fondo No 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 Aquí no hay nada, ¿qué era lo que nos dejaron explorar este cuarto si no hay nada? Travis, por favor, mátalo. Travis, gracias, vaya. Travis quiere perdonarles la vida y lo obligues a rematarlo, sí, malditos. Ok, entonces, allá abajo hay algo, este lugar de mantenimiento no recuerdo qué es, ah, es un perro, no, es una cosa. Es como, es algo que sostiene cosas. Ah, nos falta explorar la habitación 108, qué raro. Vale, vamos rápido, o sea ya. No puedo usar la lavadora, aparentemente. Porque no hay electricidad, qué raro. ¿Tengo que darle energía otra vez al lugar? Ah, y por aquí no era, era por la lavandería. Fuck. Bueno, ya qué. Ya estoy aquí. Ah, miren si está abierta esta habitación. Katana. Ah, no. Dale con una quesadilla. Uh, reventor. Ya tenemos nuestra magnum. Vientos. Ya ven, por eso es bueno explorar todo, 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 todo. Oh, sí, bebida saludable. Yeah. Y una caja. Dale con la silla. Vamos a matar, perro. Vamos a matar, perro. Exacto, ese es el punto. Ok, entonces. Creo que la lavadora no la podíamos usar porque no tiene energía eléctrica. Creo. Pero no sé, vamos a ver. Ahora que tenemos la moneda, quizás podamos usar la lavadora. Ok. Y también tenemos que ver las instrucciones de cómo hacer que funcione todo. Que son sumamente complicadas. Ah, este... Instrucciones de la lavadora. No, estas no son. Eh, nota del conserje. Una de la lavadora se ha vuelto a estropear. El tipo raro de Cleopatra me ha gritado. Quería que la arreglase, pero no podía abandonar la recepción. De todas maneras, la cara se le ha puesto toda roja. Y se ha ido corriendo. No ha vuelto desde... ¿Quién sabe qué? Se subió a su coche y se fue. Me encontré unas papitas rufles bajo la mesa. No sé si se van a ir de abrirlas. ¡Órales! ¡Qué chido! Yo que tú me arriesgaba. Podrías echarle vistazo a la lavadora cuando tengas un momento. Mete una ficha. Exacto, necesitamos la moneda para eso. Y haz lo del reinicio. Centrifugado lento. Lavado 60. Secado. Y después prelavado. Déjalo que encuentras dentro en objetos perdidos. Centrifugado. Lento. Centrifugado lento. Lavado 60. Secado. Y después prelavado. Ok. Espero que... Espero que no se me olvide. Moneda de amuleto. Mi moneda era de cuarto de dólar de la suerte. Mi moneda de amuleto. Tengo esta moneda desde que era niño. Desde que murieron mis padres. Es una amuleta de la buena suerte. Han grabado algo. Parece un 61. Si están cerrados no hay nada que temer. Exacto. Ya se me olvidó todo lo que decía en la nota. Es centrifugado lento. Lavado 60. Secado y prelavado. Por si acaso. Voy a darle un último vistazo a la nota. Se ha centrifugado lento. Lavado 60. Secado y después prelavado. Exacto. Siempre me pregunté para qué demonios servía ese número. Yo tampoco sé. ¿Cuáles serían los símbolos? A ver. Prelavado es el cuadrado con medio círculo. Lavado 60 es el que tiene más o menos rayitas. Centrifugado lento es círculo con punto. Centrifugado, círculo con punto. Lavado 60. Cubeta con rayitas. Luego sigue secado. Secado y por último prelavado. Ok. Ya. Fácil. Ok. Primero es esta cosa. Ahí. Oh, Dios. Ahí. Y luego es... Esto. Luego es... Secado. Escuché un gato. Ah, sí, es un gato. Hay un gato aquí en la casa, por si no lo sabían. Hay un nuevo mascota. Y esta basura... Y ya funcionó. Tengo la llave de Cleopatra. No hay nada más en la máquina. Solo ropa sucia. Es Ali el que me huya. Así es. Ali. Se llama Ali, por cierto. Cleopatra. Oh, Dios. Cleopatra. No está Cleopatra. No está Cleopatra. No está bien. ¿Arriba? Arriba, sí. Cleopatra. Sí. Arriba. Vamos para allá. Es un gatito blanco. Luego se los enseño. Está muy bonito. Creo que es aquí. No. Aquí es. Blanco como frapo. Bueno, no es completamente blanco. Tiene manchitas. En unas partes. Televisión portátil. No se abre. Munición. Bien. ¿Qué más ves, Tradis? ¿Ves algo tirado por ahí? Su nombre me recuerda a un chico que conocí y se enojaba si no sabía pronunciar su nombre. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves con ese sonido? Causa de duerte. ¿Qué? Mordedura de serpiente. ¿O qué? Escucha chido ese sonido. ¿O la canción como Ali de los Pijos? ¿Eh? Oye, pera. ¿Te va a gustar la parte 5 de Yo-Yo hasta el momento? Sí. Aunque... Pensé que el opening iba a estar más chido, la verdad. No está tan padre. No le gana a Great Todays. Great. Oh, ¿qué más ves con ese sonido? Parece que hay que aventarnos. Y creo que este es el lugar que habíamos visto antes. Sí. ¿Elisa? Chán, chán, chán. Recuerden en la transmisión de ayer que estábamos observando por los agujeros y escuchamos que alguien se estaba divirtiendo. Y que en el baño además vimos un saco rojo colgando por aquí. Pues así es. Si no se habían dado cuenta, era de Elisa. Y ese era el Dr. Kaufman. El que falsificó los reportes de Alesa. Porque todos sabemos que está viva. Polvo blanco. Intento mantenerme alejado de estas cosas. Muy bien, Travis. Kaufman. Casi estamos preparados, pero debemos darnos prisa. Percibo que nuestro poder sobre ella se debilita. Me preocupa que absorba la fuerza del núcleo que sostengo. Lo dejaré atrás, oculto en la oscuridad. Estará seguro. Es poco probable que Grady vuelva aquí. Aún está corriendo por el vuelo persiguiendo fantasmas. De todos modos, él ignora lo que ocurre. No sé si saben a qué se refiere esto, pero creo que lo explicaré más adelante. Podría hacerlo ahorita, pero hay que dejar que el juego fluya también, ¿no? Por cierto, nada le gana a Bloody Stream. Bloody Stream también es muy bueno. Es que Bloody Stream y Great Days. Igual el... ¿Cómo se llama? Fuck. El primero de la cuarta parte. Crazy, Noisy, Peace, Our Town. Tienen un buen de personalidad. ¿Están Proud? Sí, está bueno. Pero la diferencia es que Bloody Stream, Great Days y... Crazy, Noisy, Peace, Our Town. Desde la primera vez que lo escuchas... Dices... ¡Wow! ¿Qué onda con esto? Es diferente y está loco. Es lo que le faltó a este. A este nuevo opening. Y no está tan... Tan catchy. No te atrapa. No está pegajosa la tonada. Pudo haber sido mejor, la neta. ¿Soy bien perdida con la historia? Ok, al final se las explico. Pero trate de ir juntando los puntos. Si ya han visto este... Mis otros... Oh, what the fuck. Dije, pensé que era un monstruo nuevo, pero no. ¡Ravis, remátalo! Travis, ¿qué estás haciendo? Otra vez. Carga tu ataque, entonces. Ahí está. Y otra vez... Tuvac representando el acto del coito. Y ahora no solo en cualquier habitación, sino en la que acabamos de encontrar a Kaufman con Lisa. Y algo que olvidé mencionar ayer es que Silent Hill, ciertos monstruos, son representaciones de cosas, tienen significado. No siempre, pero otras sí. En este caso, Tuvacs, dos espaldas, representa la frustración sexual que tiene Travis. Porque es un trailero y nunca tiene tiempo de socializar. De hecho, al principio del juego te lo dicen. Cuando se cruza con otro compañero, dice que debías conseguirte una chica. Porque así tus problemas o tus viajes, tu trabajo, serían más ligero. Pero otra vez dice que no tiene tiempo o algo así. Es su frustración. ¿Qué pasa de la muerte sobre dosis? Ok, estamos encontrando fotos de chicas muertas. Y eso no recuerdo por qué o quién las tomó, con qué fin. Pero puedo sospechar que fue el papá de Travis al tratar de llenar el vacío que dejó su esposa. ¿Puede ser? No lo sé. Eso sí, no me acuerdo. Eso de dos espaldas lo contaste en un top de monstruos. Exacto, es lo que ya había mencionado ayer también. Ok. Como dije, eso se me olvidó mencionarlo ayer. Porque ayer estaba hablando del video de top. El top que hice. Bueno. Daga, una antigua daga ornamental. A ver. Parece un adorno, pero la hoja corta de verdad. No recuerdo para qué puede hacer eso. Bueno, lo que sí les puedo contar de la nota de Dalia Gillespie, que la mandó del Dr. Kaufman, que acabamos de leer, es que Travis, al principio del juego, interfirió con el sacrificio de Alesa. Y es que es una historia muy chera. Ajá. Entonces, por eso falsificaron el registro de Alesa del hospital, para que nadie volviera a interrumpir. Y mientras Travis estaba vagando en la ciudad, como dicen, persiguiendo fantasmas del pasado, sus propios traumas, ellos van a intentar llevar a cabo otra vez el ritual con Alesa. Por eso fingieron que ella estaba muerta, para que nadie más los estuviera investigando. Ya que, como vimos ayer, alguien había levantado un reporte al respecto de que sufre como que abuso o algo. Y ahora Travis, que interfirió directamente, entonces ya no quieren más problemas. Otra cosa. Este Dr. Kaufman menciona algo del Flauros o algunas basuras así, que la dejó atrás en la oscuridad una pieza. Y pues creo que ya saben a qué se refiere eso. Las cosas que hemos estado recogiendo cada que derrotamos a un jefe. Esas son importantes. Y Travis las ha estado juntando, sin que se den cuenta. Las esparcieron con el propósito de atrasar todo. Bueno, atrasar a Travis, si es que alguien interfiere. Él o alguien más. La rufla salía en la tierra. Tengo el corazón de piedras preciosas. Ok. Falta revisar estas habitaciones. Munición. Y cuando Kaufman... Bueno, no Kaufman, perdón. Dahlia. Se dice que dejó una pieza atrás. Se refiere a esta última. ¿Qué vamos a conseguir en este calabozo? Reina, ¿qué tal? Bienvenida. Es todo lo que podemos explorar. Nos falta revisar dos habitaciones. Y las escaleras. Ok. Primero vamos enfrente. Ahí. Esa se está abierta. Creo que aquí solo hay un martillo. Bueno. Salgo, salgo. Supongo. Oye los anuncios, diablos. Ok. Vamos a las escaleras. Ahora sí. Vamos a poner las escaleras. Vamos a empezar. Ok. ¿ playing? ¡Suscríbete al canal! 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 Otro agujero Uff Vamos a la escopeta No quiero batallar Ok, parece que no No hubo problema Llegamos con la katana, el caballo ya casi se rompe Se me figura que todo ese lugar huele a rayos Lleno de sangre echada a perder Exacto, es el punto Que se ve así Como todo está echado a perder Está corrupto, está lleno de porquería y maldad Oh, no hay nada Apus, ¿a qué huele el apus? Ustedes saben Yo creo que he oferteado una infección tan grande Como para saber a qué huele el apus Oh, diablos Quiero oler eso ¿Por qué? ¿Qué diablos? Caso de muerte Broken heart Corazón roto El padre de Travis Oh, shit Extraño demasiado a su esposa Está demasiado oscuro para ver nada No quiero saber, créeme Ah, o sea, tú sí sabes Huele feo No sabía describirlo, la verdad El olor a pus es lo peor Dice Ray Nunca he oferteado tanta pus O nunca he visto tanta pus Como para oler Olerlo Pobres de ustedes que sí Lucky dice Se te quitan las ganas de comer mayonesa Mucho tiempo La cool mage dice Pero huele peor cuando lleva días a un fantasma No vamos a fingir, ¿no? Ambos sabemos que eso de sedar Sedar Gru No eres tú Estás muerta desde el día en que intentaste matar a nuestro hijo Hoy, cuando te he traído tu regalo Cuando lo has destrozado Finalmente he despertado Todos estos años he estado soñando Diciéndome que Un día te recuperarías La Elena a la que amé está muerta Intento recordar cómo fueron todos aquellos años del pasado Cuando estábamos casados Ya no puedo recordar nada Estoy cansado Sé que a Travis le irá bien solo Volveremos a vernos, Helen Tuya para siempre es Richard Oh Ya picaron mi curiosidad Dicemos Pacheco Recuerdo una historia del canal Dicen Nani Ah, sí A Salvaje Salvaje doméstico Este A leche Un corazón de oro con piedras preciosas Incorsetadas No lo podemos usar Me imagino que tenemos que ir Al espejo Romper el corazón con el Perno No sé cómo se llama esa cosa Y de ahí sacar la llave O la cosa que nos llevará A la habitación número 500 Michelle dice Sí he llegado a oler La sabe Agradezco que casi no obtengo olfato Ay, SmileD14 Muchísimas gracias por seguirme Bienvenido de vuelta Salud, gracias Oh, fuck Vamos a aventarle Televisiones No fue suficiente Vamos a aventarle Pesas de hierro Al enemigo Al enemigo Oh Evítale la caja registradora Travis No Ahí no sé Debe dejar de estar jugando Voy a matar Voy a morir Estoy haciendo muchas estupideces Ya, perdón Te hablo Voy a tener que desperdiciar Una de estas Para andar de menso Qué menso Bueno, perdón Quería usar las armas cuerpo a cuerpo Es que nunca las uso Pero fue entretenido Sí, supongo que sí Por eso escuchamos quinto de nuevo Es que les digo No es que esté enfermo Es por el frío Me dio calor Me quité la playera Pero como estaba ventana abierta Empezó a entrar ahí Y pues ya me pegó el frío Pero si me pongo otra vez la playera Me va a dar calor A ver Vamos a poner otra vez la playera Y tu cafecito Pride Se me hace raro No escuchar cómo lo bebes Pues por lo que dije al principio Comí las palomitas Y el refresco Pero si quieren Ahorita hago una pausa Para el café Ah, miren Ahí están las piezas De que hubo un corazón aquí Otra vista leve del juego Qué cool Y se me había olvidado Poner la fecha En la recepción Recuerden que hay un calendario Al que le podemos cambiar la fecha Hay que Cambiar eso también He roto el corazón De piedras preciosas Para abrirlo Hay algo dentro Un anillo Anillo de boda Creo que el anillo Lleva algo grabado por dentro Es la fecha Sí, pausa Tengo hambre Pero las risas No faltaron, eh Cubrirte solo la mitad A lo mejor no te da tanto calor Pues ya me puse la playera Y ya me está dando calor El anillo de boda Lleva un mensaje grabado Dice A mi esposa Jun Te amaré siempre Richard ¿A mi esposa Jun? ¿Qué nombre era Helen? Y luego En la nota había otro nombre Qué raro Giselle Gisellept ¿No tenía playera? No, no tenía playera Y... Qué buena referencia El corazón roto del padre Romper un corazón Literalmente Mejor la de tirantes No, no tengo de tirantes Muy bien Pues creo que hemos llegado A un callejón sin salida Hemos explorado todo Hemos resuelto todos los acertijos Excepto el calendario Sabemos que el día del calendario Es doce Pero queda averiguar la fecha Perdón El mes Y el año En el otro mundo También hemos revisado todo Michelle Treasure dice Estoy enfermo Pero la neta Hace un buen de calor Que estoy con el ventilador Encendido Si tuvieras pancita ¿Te bastaría con eso Para regular tu temperatura Sin playera? Creo que no Esperen Falta un cuarto ¿Puedo revisar? Store room Qué raro Que no lo hayamos revisado Tengo que dar una vuelta Sota Bueno Seguro que no tengo Nada mejor que hacer Vamos a dar un último Vistazo Al túnel de mantenimiento A ver El calendario El año va a ser Lo más difícil De averiguar 12 Un mes con 31 días Puede ser agosto No, espera Agosto no tienes 31 días ¿O sí? Creo que sí Puede ser julio Diciembre Octubre Pensé que en el anillo Vendría la fecha En la que se casaron O algo así Creo que sí Entre más gordito Más temperatura Eso explicó mi maestra De química De ese mes pasado Tengo frijolito Estoy bajo dos cobijas Pachoncitas Y aún así Tengo mis pies fríos Ah, qué bonito ¿Qué? ¿Hay enemigos ya? ¿Otra vez? ¿What the fuck? ¿Qué es? No veo qué es Ah Reaparecieron los enemigos ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te amaré por siempre, Richard. Pero junio no tiene 31 días. Tiene 30. ¿Y por qué June? ¿No se llama Helen? ¿De 1961? ¿Se ha grabado algo? Parece un 61. ¿Será eso? Porque dice que... Desde que era niño, desde que murieron mis padres. ¿Qué es? Veamos. Nani dice a mí... A mí mi novio me dice que siempre tengo las manos frías por no consumir calorías, pero ¿cómo más que él? Yo tengo un gatito en mis piernas que me da calor. ¡Ah, qué bonito! No vamos a fingir, ¿no? Ambos sabemos que eso de Zedarkroof... No eres tú. Es otro nombre, Zedarkroof. Estás muerta... No sé qué. La Helen a la que amé está muerta. No, esta no tiene fecha. Tampoco esta. Telegrama. No, esta es para Kaufman. No, la alabadora no nos sirve. A mi esposa ausente. Registro de tareas. Nota del conserje. A mi amada esposa, otra nota. Kaufman suena bien. Si tengo otro perro, lo llamaré así. Oye, sí, de hecho. Fecha de registro... Ahorita sea. Mmm... Notas de instalación eléctrica. Página de manuscrita de un diario. Notas de producción. Página de programa. No, necesitamos... Miren, el año 61. Informe de situación. 7 de febrero, supongo. Del 61. El estado de la señora Helen se ha deteriorado dramáticamente. Ok, tiene que ser después de febrero. En el año 61, día 12. Mes. ¿Qué mes tiene 31 días? A ver, vamos a ver. Podría ser... Marzo. Mayo. Julio. Agosto. Octubre. Octubre. Diciembre. Marzo. Día es el 12. De 1961. No es marzo. Mayo. Junio. Junio no tiene 31 días, pero bueno. Entonces, el anillo de boda hacía una pista junio. ¿Será acaso que leí mal el calendario y no tiene 31 días? Pero está raro entonces que los dos últimos fines de semana los hayan dividido en dos. Está raro eso. Bueno. Con la fecha introducida se abre un compartimiento secreto del calendario. Hay una depresión circular vacía. Se ha abierto un compartimiento secreto. Hay una pequeña depresión circular. Sí, pues de este, ¿verdad? Supongo que tengo que poner el anillo aquí. Ah, sí. He usado el anillo de boda. Algo ha caído sobre el armario de llaves que hay detrás de mí. Y por fin tenemos la llave de la habitación 5. Pues ahí lo tienen. Descubrimos el misterio. No podía ser en febrero, porque en febrero acababa de ponerse peor la señora. Entonces digamos que aún tenía esperanzas. Ahora sabemos el día, el 12, porque vimos el número por el túnel de mantenimiento. Y el mes nos los dio el anillo, Jun. El año lo pudimos haber sacado de la moneda de Travis, porque tiene grabado un 61. Pero también lo sacamos de los informes. Vamos a tener que eliminar estos insectos. Ah, ¿se fue el monstruo para acá? ¿Qué onda? No, espera. A este sí le podemos aventar a alguien. Vamos a aventarle... La caja. ¡Ándele! Ahí está. Ah, qué bonito pez, dice Nani. Dice, ah, qué emoción. Ah, sin duda vivirá mejor contigo. Se nota que te encantan las perritas. Si tiene miedo, deja al pobre monstruo. No, no, ya lo maté. Fue un fastidio por muchas ocasiones. No en general, pero sí en muchas ocasiones. Curiosamente... Ah, ya me fascinan los perritos, pero los otros no me arrastran. No sé qué onda, pero parece que es un Caliban y está caminando muy rápido. Ah, no, se murió. Ah, no, sí. Uf. Dice Nani, listo, ya volví. Tengo ganas de un chocolate, pero me espero a que vayas por tu cafecito. Sí, miren, vamos al cuarto 500 y después de resolver lo que ocurre aquí, tomamos una pausa. Ahora, no sé si debería visitar este lugar así o en el otro mundo. Vamos a ver qué pasa si lo visitamos así. Aquí no puedo usar la llave. La puerta está fuertemente sellada con presente policial y han estallido la cerradura. Ah, entonces es en el otro mundo. Y este... Pues a ver si no me muero, porque no guardé en la recepción. Se me olvidó guardar. Y esto muy lejos. Y la última vez que guardé es muy, muy atrás, entonces espero no echarlo a perder. Pero bueno, al fin descubriremos en qué desembocó la obsesión del padre de Travis, Richard. Y por qué Travis se quedó parado en la habitación 500 durante 10 horas. Voy a guardar por si acaso. Me vale, me vale. Me vale. Me vale. Ah, miren. Qué buena onda. Un triangulito para guardar. La habitación del señor Ricardo. Me dio un súper más rollo esa escena. Aquí vamos, Daddy. ¿Se colgó? No podía soportar. No, 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 no. No hay un cuarto. No puedo soportar. No hay un cuarto. ¿Vale? ¿Vale? No, no voy. No estoy dormido, son. Daddy. Padre, esto es increíble. El tiempo que te enfrentaste con lo que sucedió. Tu madre y yo te veré en el cielo, hijo. Oh, shit. ¿Qué tal, eh? Está chido, ¿no? Tenía que enfrentar sus traumas del pasado este vato. La pieza de la verdad. ¿Por qué no te dejes me olvidar? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo tu... tu cosa para ti! ¡Gracias! ¡Habaste a mis padres! ¿Qué ahora? ¿Cuándo llegamos a mirar dentro de tu mente enferma? Esa alesa se ve bonita, no como la de Silent Hill 1. Aunque, bueno, los gráficos del PlayStation 1 no hacen mucha justicia. Y yo sé, yo sé que es una niña, pero aún así puedo decir que se ve bonita. No es lo mismo que diga que se ve bonita que me gusta o algo. Solo quiero aclararlo por si acaso. Esto no es correcto. Uf, botiquín, gracias. Entonces... Y balas de revólver loco. Y pues bueno, parece que finalmente Travis pudo enfrentar los fantasmas de su pasado. ¿Qué queda ahora? Supongo que... Ya lo veremos. Pero, después de hacer una pequeña pausa porque voy a hacerme un café y aprovechen ustedes también para ir por un bocadillo o algo. ¿Sale? Los voy a dejar con un poquito de música. Aunque no pidan muchas canciones porque probablemente no vayan a alcanzar a escucharlas. Pero si quieren pueden hacerlo. Tampoco se los voy a impedir. Bueno, entonces... Este... Ahorita regresamos. Este... Gracias por ver el video. 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 When you walk away. Gracias. 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 ¿Cómo lo giro? Ahí está. Listo. ¿Ven? Ah, no, este no va aquí. Pero sí encaja con este. Oh, ok, son las sumas. Las sumas de los símbolos son las que están en el centro. Por decir, aquí abajo, en alguno de acá. O sea, aquí tiene que haber otro círculo similar que sume lo de abajo. No sé si me están entendiendo, pero ya vi qué onda. A ver. Ok, aquí iría... Es cierto, a ver. S, S, S. Ok, aquí iría este. Así. Ah, no, no encaja. Este encaja aquí, pero no encaja en estos dos. Este no va aquí. Entonces, este. Este sí encaja aquí. Muy bien. Ajá. Ajá, muy bien. Ajá. Y por último. Ay. Este. Sigo sin entender nada. Ay, Dios. Ahí está. Fíjense, son cuatro triángulos. Los tres de las orillas, si los sobrepusieran uno encima del otro, formaría en el que está en medio, en el cuarto. Esa es el... la respuesta. Sí. 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 Vale, esa... ¿Estás aquí? Por cierto, Silent Hill Origins tiene una cutscene, una escena muy chida. Creo que es la que sigue. Espera. Esta no, ¿eh? Esta no es. O sea, no dar cuenta cuando empiece la escena. Sí. Sí. Endesa, La Fuente. Pues ya está, tengo mi café y unos panquecitos de zanahoria con arándanos, soy una gorda. Ay, qué rico, panquecitos de zanahoria. Espera, espera. Tengo 37% de pilas, espero aguantar. Veo por tu cargador, Marlon, ven. Que te lo impide nada. Creo que es esto. Creo que tal vez podría ser esto. Oh, maldita zorra. Bueno, quizás zorra no, pero maldita. No, 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 no. Sí, cállate. Yo sí ya no aguanto, no, vamos, pacheco. Adiós, nos vemos. Ok, esa es la escena que les digo. Veanla, veanla, está chida, está chida. Bueno, al menos yo la recuerdo chida, espero que sí. No, no, no. Oh, sí, esa es chida. Oh, fuck. El poder de la escena es demasiado, transformó este lugar en el otro mundo. Un mapa. Un mapa del niño. Go here. Ok. Parece sencillo. Aquí, lamentablemente, no puedo explorar todo el lugar, por más que me gustaría. Pero quería saber un cuento por qué. Oh, shit. Ya me cansé. Otra vez, no ahora. ¿Es aquí? Uh, todavía falta. Oh, un calibán. La verdad, nunca me tomé el tiempo de explorar esta zona, porque la primera vez que lo jugué, dije, wow, fuck. Siento que si no hago algo, me voy a morir. Pero a lo mejor no pasa nada, en realidad, y sí puedo explorar libremente. No sé. Pero veo que aquí hay algo tirado. Aún una bebida energética para correr. Esa escena me recuerda a una frase, el camino se limpió, no está pavimentado por buenas acciones. Oh, oh. Muy profundo. Oh, no toro. Oh, shit. ¿Me faltó un disparo? Ah, no, sí se murió. Esa cosa parece un dinosaurio deforme. También el audio te incita a correr, a correr por tu vida. En efecto. Ah, ¿qué pasó con el audio? Ah, ok. Pensé que me había quedado sordo. Pero al modo todo se pudo en silencio. Qué extraño. ¿Qué onda? O no. ¿Qué estás haciendo? Súpido Travis. Ya no tengo munición de escopeta, puede ser. Travis, no manches, está ahí enfrente esa maldita cosa gigante. ¿Qué diablos haces? ¿Por qué no me atinas? ¿Qué diablos? Muy bien, no puedo usar las armas que se pueden aventar. Como máquina de escribir. ¿Vas por remitir del game? Dice, vele favor 123, por cierto, bienvenido. No. Ya casi lo acabo, de hecho. Eso funciona, entonces. Si las balas no funcionan, una máquina de escribir funcionará. Alito sea. Ay, se está atrabando todo bien cañón. Uf, no sé qué pasó ahí. Demonios, me quedé dormido un rato, o sea, mi celular se apagó por la escasa batería que tenía. ¿Hoy lo terminas? ¿Quién sabe? No me gustaría terminarlo ahorita porque, pues, no sé cuántas personas vayan a quedarse. Ya veremos lo que pasa cuando lleguemos al punto que nos mandó Aleza. ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. Ok, aquí es. ¿No hay algo más que me quieran dar? No, ok. Como cuando no puedes apuntar con un arma normal, pero sí con una máquina de escribir. Ya sé, ¿qué onda? Ya terminé lo de una vez. Pues sí, a ver qué. Ah, estamos en la tienda de antigüedades. Este lugar también lo visitamos en el Seren Hill 1. Dispositivo Floros. Origen desconocido. El dispositivo se menciona por primera vez en la poesía de Chang Chien, un consejero de los miembros de la antigua dinastía Han. En uno de sus tratados, Chang Chien bromea con haber atrapado a un demonio dentro de su caja de tres lados. Cuando Chang Chien murió en un terrible incendio en el Palacio Imperial en el 115 a.C., el dispositivo se perdió. Más tarde se rumoreó que estaba en posesión de un monje luterano, M.G. Lewis, que en 1796 hablaba de su capacidad de controlar y amplificar el pensamiento. Lewis no lo relacionó con un demonio, sino con el mismo dios, afirmando que era un arma que habían dejado a los ángeles para luchar por el bien. Y tenemos otra vez el agujero por el que viajó Harry y Sibyl Bennett. ¿No hay nada más? No. Si lo terminas, ¿guagarás otro de terror? Sí. No, ahorita, claro. El próximo fin de semana. ¿Cuál? Yo creo que ahora sí es el Cry of Fear. Guardaré el Silent Hill Homecoming para el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué me hicieron cantidad de todo eso, pero bueno. Oh, diagos. Uh. Ok. Parece algún tipo de altar. Oh, este altar también sale en el Silent Hill 1. Sí, 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 sí. Homecoming para el año que viene. Así es. Recurme, dice. No es de terror, es más de acertijo. Se llama Cube Paradox y es cortillo. Sería bueno que lo jugara es gratis en Steam. ¡No es de terror, no es de terror! Llegó la hora, perros. ¡Aleza! Te ha dejado agotada, ¿no? Me sorprende verte. Asumimos que te habías ido. Bueno, tiempo de ponerte a dormir. Buenas noches. ¡Pulsaron la droga! No te preocupes, Dahlia. Con él fuera del juego no puede... ¿Qué? No puede escapar de nuestro poder. ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasa? No toques. ¡Ah, está caliente! ¡Déjalo! 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 ¡Y todos vamos a quemar en los fuego de la inferno! Ok, es una jaula para el demonio. Si lo contenemos, podemos hacer su poder. Si lo liberan, todos salgaremos en las llamas del infierno. Es lo que dijo. Y ahí está. Ese... no estoy seguro si es Samael. Podría ser. Pero bueno. Me cayó una bola de fuego. Ya no tengo de... De rifle de caza. Entonces no queda de otra más que usar... Esta. El rifle de asalto. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Fuck! Casi me da ahí un ataqueín. ¡Ataquín! Hace construcción como en el fornito. Todas esas horas jugando fornito van a apagar. Ah, no manches, travesa. ¡Tírele! ¡Oh, fuck! Ok, ya voy a hora de usar el botiquín. ¡Oh, fuck! Eso no me gusta. ¡Oh, fuck! Vamos a usar el revólver. Para variarle. Ahí está, perro. Usaré el Flawros. ¡Bitch! ¡Gracias! ¡Gracias, señor cucarachón! ¡No le salió el truco! ¡Que ya los pasó! ¡Gracias! 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 Ya llame aylador ¡Muy conmigo a laysad! ¡Gracias! use a summoning spell hearing her pain it is sure to come it will take time we can wait chan 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 muy bien llegó la hora de explicar un montón de cosas para la gente que no ha jugado salen hill o que le perdió la pista lo que estaba pasando ok en salen hill habitan un grupo de personas que creen en un dios esa religión la podemos conocer como la orden y esas personas quieren traer a ese dios este mundo porque creen que este mundo está podrido y no vale la pena para hacerlo necesitan un un recipiente y en este caso es al esa la verdad no me acuerdo porque al es específicamente creo que tenía poderes o algo así el dios en el que estas personas creen es uno que nace del dolor y el odio de la maldad básicamente entonces no es un dios bueno es maligno por eso en una de las notas que sale en este juego y en muchas otras en otros juegos la gente se pregunta qué clase de dios podría nacer a partir del dolor del sufrimiento lo voy a bajar un poquito de juego para que me escuchen bien qué clase de dios podrían hacer de esto pues bueno es uno maligno por eso en la orden que está conformado por el doctor kaufman dalia gillespie la madre de alesa otras personas que no me acuerdo quiénes son en realidad hacen venalesa no como una niña sino nada más como un recipiente como una cosa y nunca recibió un cariño así pues bien y nunca la trataron pues chido no así bonito entonces fue creciendo con el odio hubo gente que se dio cuenta de esto porque en la escuela pues como que la maltrataban y por eso se levantó fue el acta el que vimos en la policía en el que un alguien de cómo se llama no es de seguro social tiene un nombre bueno una gente no que cuida a los niños y todo eso fue a revisar a la casa de alesa a ver si estaba pasando algo pero la madre pues mintió y dijo que no pues ella sigue muy bien las órdenes de dios porque si era religiosa pero no de la religión que podría considerarse cristiana o católica la que predomina en eeuu sino que sería la del orden por eso ella era como que muy religiosa y según muy estricta y la persona que levantó el acta y que fuera bueno la persona que levantó el acta más la que fue a revisar ándale una trabajadora social gracias a llamar ariel la persona que levantó el acta más hay más la trabajadora social no sabían que el doctor kaufman estaba dentro de la orden por eso cuando acudieron a él para hacer una evaluación psicológica o yo qué sé este tipo pues aprovechó y dijo no no tiene nada no se preocupen x y por eso ya no levantaron más sospechas a pesar de que si había unas cuantas si no nadie hubiera levantado el acta en primer lugar total que llegó el momento en el que en el que esta dalia se da cuenta de que de que podía hacer el ritual rápido o sea con alesa no me acuerdo como esto salen salen gil 1 que no tienen por qué esperar no sé que estaban esperando no me acuerdo ahorita pero dalia dice que tontecido no necesito esperar a un receptor o algo así el receptor es alesa y es cuando intentan hacer el el ritual que es el inicio de este juego intentan sacrificarla a su dios quemando la viva pero algo sale mal vamos a ver matamos en 72 enemigos cuerpo a cuerpo con armas de fuego 39 con los puños supongo que puños o pufio ve no sé qué es eso 48 total de objetos recogidos 373 wow número de vistas de mapa 152 número de veces que es guardada la partida 30 distancia recorrida 28 kilómetros bueno 29 tiempo total de juego 7 horas 46 minutos tiempo total de uso de linterna 357 número de partidas completadas 1 ya día a dormir buenas noches dice michelle treasure nos vemos pues muy bien entonces este algo sale mal porque las energías negativas en alesa lo que ustedes quieran pues ponen en riesgo toda la operación no del sacrificio pero mientras ella se muriera en el círculo ese del diablo yo que sé todo iba a salir bien sin embargo no contaban con que travis iba hasta ahí va a estar ahí de paso violó incendio salvó alesa antes de que se pudiera completar el ritual y por eso cuando la llevan al hospital el doctor kaufman vuelve a fingir el el acta dice que no si se murió si se murió ya no la busquen ya valió y con eso tienen vía libre para poder volver a intentar el ritual sin que nadie más intervenga a menos que travis sea el que esté interviniendo el flauros como vimos en la última nota es como una especie de artefacto que pueden guardar un demonio o yo que sé y no sé por qué la orden lo tiene total que lo dividen en varias partes y los ocultan en diferentes partes del otro mundo que al parecer esta gente tiene acceso así a voluntad no sé por qué pero bueno lo esconden travis vivía en salen hill de niño y ya vimos lo que pasó con sus traumas la mamá por alguna razón yo creo que influenciada por la orden quizás intentaron meterla no me acuerdo bien lo voy a buscar pero a grandes rasgos la mamá pues sufre por alucinaciones de este dios maligno de estas intenciones malignas y por lo tanto intenta matar a travis influenciada por esta orden la meten al manicomio travis pues queda traumado por eso y no sólo por eso sino porque se muere la mamá y su padre cada vez se vuelve más distante porque él la amaba con pasión a su esposa y no puede ver a su hijo de la misma forma total que al final el papá se termina suicidando y travis no se lo puede creer que le han pasado tantas cosas malas de ahí en adelante no sé cómo fue la vida de travis pero terminó sin un trailero solitario ok travis se enfrenta sus miedos junta las partes del flauros el triángulo ese con la ayuda de alexa alexa es una niña con al parecer habilidades como ya había mencionado y y pues parte de ella es buena no quiere nunca quiso sufrir esos abusos por parte de su madre maldita vete al diablo entonces le pide ayuda a travis ella sabe que él ha sufrido cosas similares ha sufrido traumas por parte de sus padres y le pide ayuda por eso se la encuentra en la niebla y en la casa y blablabla y ella lo vea guiando para que enfrente sus problemas ya que ella no puede porque está quemada pero él sí puede y busca el flauros con ayuda de alexa junta las piezas y pues ya vimos esto derrota no sé si ese demonio final es samael o algún demonio x o la representación maligna de alexa porque como aquí se mencionó al final al esas al final del juego o no sé si desde el principio se dividió en dos la lesa buena y la lesa mala la que está influenciada por la orden y la que quiere ser una niña pura e inocente al final travis logra encerrar la parte mala o algo así y alexa logra crear una encarnación de sí misma pero de la parte buena que es la bebé y al final se escucha una radio en la radio una mujer y un hombre que se encuentran a alexa bebé que son harry harry mason el protagonista de salingil 1 y de hecho así empieza salingil 1 en que se encuentra nueve una bebé al lado del camino que es alexa a la cual él nombra como chéreo chéreo mason al final de este juego aparte de esta historia de alesa travis al revisar el kilometraje del trailer ven que se regresa a cero es porque ya empezó de nuevo superó sus traumas del pasado y puede tener una vida nueva por eso el kilometraje cambió a cero bueno entonces ahora harry perdón y su esposa se llevan a alesa bebé y se van porque regresan a salingil por lo que dice dahlia y kaufman al final que van a ser un hechizo de conjuro no algo así para llamarla ya que todavía tienen a alesa en salingil físicamente la mala y van a llamar a su otra mitad la buena para que juntas puedan dar luz a este dios maldito y así es como ya se desarrolla salingil 1 harry lleva a chéreo a salingil porque pues no sé con juro de invocación gracias jorge díaz harry lleva a chéreo a salingil porque pues otra mitad la está llamando y se encuentra con dahlia con kaufman blablabla ahí al final kaufman se da cuenta de que como que las cosas no están tan chidas y se opone y si sacas el final bueno que es el canónico a lesa una vez más al final da luz a otra encarnación buena que ésta luego se convierte en en header entonces hubo tres alesas si lo quieren ver así la original que sufrió abusos de dahlia luego la parte buena 1 parte buena 1 es cheryl que crió harry y luego al final del salingil 1 el ritual para sacar al dios falla sale samael todo horrible y del diablo pero cuando lo matan la alesa buena vuelve a dar luz a una tercera encarnación y esa es la que se convierte en header protagonista de salingil 3 ahí header en salingil 3 por fin se enfrenta a la alesa mala a su otra contraparte y le ponen fin a todo lo que es lo de la orden es una historia larga y un poco complicada difícil de explicar sin duda pero se entiende más si han visto los juegos o los han jugado y esas grandes rasgos lo que lo que es salingil y la historia se las podría explicar mejor pero eso sería en otra transmisión muy bien vamos a ver si desbloqueamos algo espero que me den los puños esos con los que matas enemigos rápidamente un archivo especial de guardado conservará tus títulos y te permitirá volver a jugar desde el principio del juego usando todos los objetos y los trajes desbloqueados así como otras características especiales para usar un archivo especial de guardado cárgalo como cualquier otra partida guardada sí que vamos a crearlo aquí el revoltijo estuvo bueno espero que me hayan entendido consejos la medida que explore otra vez encontrarán mapas de los lugares que visiten salingil estos mapas te serán útiles en tus viajes 3 ir a la cabeza para ver objetos interesantes esto te ayudará a localizar algunos objetos importantes mientras exploras para atacar a un enemigo en cuanto hayas infligido muévete hacia tu objetivo te ha impulsado hay muchos objetos grandes y pesados pierde energía cuando ocurre atacó después de una pelea con un monstruo los monstruos agarran a tradis ok entendido si cada vez más es muy buena ok no estoy seguro que fue lo de lo que es lo que espero que me digan ahorita no sé en dónde puedo ver lo que desbloquee Opciones Premios Salvador completado Has irrumpido en la ceremonia del culto Y has salvado a Leza Carnicero no completado Embajador no completado Cazador no completado Coleccionista completado Como un auténtico obseso Has reunido todos los objetos del juego Corredor no completado ¿Qué? No puede ser Corrió un buen en el juego Buen tirador no completado Arromero no completado Luchador no completado What the fuck Cartógrafo no completado Explorador completado Durante tu distancia en Silent Hill No has dejado ni una esquina sin explorar Recorriendo una gran distancia Antes de llevar a cabo tu objetivo ¿Ok? Aventurero no completado Bombero no completado Descifradores de códigos no completado What the fuck Entonces básicamente no me dieron Los guantes esos de lucha What the fuck Ah, qué chavo Sangre adicional Sí, dame sangre Filtro de ruido No Pizaras ambientas No Puedo poner una carita feliz Un balón El calabaza El símbolo Vamos a poner esto No Pues tanto para nada Bueno pues no sirve de nada Que siga explorando Y vaya a la ciudad Porque no desbloqueé ningún traje Ni los guantes de pelea Que matan a los enemigos rápidamente Así que pues al diablo Luego lo volveré a jugar Muchísimas gracias a todas las personas Que me acompañaron en esta transmisión Especial de octubre Pero esto aún no termina Silent Hill Origins se terminó Pero voy a seguir estremiando juegos de terror El que sigue va a ser Cry of Fear Nos vemos el próximo viernes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!